Problema número 2 En un número N de 3 cifras ¿Cómo se representa un número N? Coloco acá N Pero el número tiene 3 cifras Ah, bonito pues Sería así, mira Vamos a colocarlo acá Sería número ABC Ahí está, el numeral de 3 cifras ABC, ABC, ABC Ya, entonces yo coloco acá Dato número 1 N es igual al numeral ABC Recuerda, si tiene una rayita arriba Significa numeral ABC Si no tiene rayita arriba Si no tiene rayita arriba Significa A por B por C Esto es muy diferente al numeral ABC Ya, esto por ejemplo Acá yo puedo decir Número 123 Y acá puedo decir 1 por 2 por 3 Ya, son cosas diferentes Ahora Dice que la suma de ellas es 18 ¿De quién? De sus cifras pues, obviamente La suma de cifras A más B más C Valen 18 ¿Cuánto valen, Jean-Pierre? Valen 18 Ah, ok Valen 18 Y la cifra de las unidades Y la cifra de las unidades Jean-Pierre, ¿cuáles son las unidades? Para los que no saben Yo tengo acá el numeral ABC ¿Qué es esto? Unidades Ya, apúntalo Unidades ¿Esto qué cosa es? Decenas ¿Esto qué cosa es? Centenas ¿Ya? Eso es lo que te dicen Ahora Y la cifra de las unidades Es el doble De la cifra de las decenas Y la cifra de las unidades O sea, C Dice Jean-Pierre Me dan datos Que C Es el doble De la cifra de las decenas O sea, de B C es igual a 2B Mira todos los datos Que nos están dando Ahora ¿Qué más dice? Jean-Pierre, Jean-Pierre, Jean-Pierre La diferencia que se obtiene Restando de N El número formado Al invertir el orden De sus cifras Ya, bacán Me están diciendo Jean-Pierre Este es el numeral ABC Vamos a restarlo Dice Vamos a restarlo Con El numeral CBA Porque dice que vamos a restarlo Este Vamos a restarlo Me agranda un poquito acá Ya Vamos a restarlo Con sus números volteados ¿No? Ahí está Al invertir el orden De sus cifras Dice que esto ¿Cuánto me da? Esto me da 297 297 297 ¿No? Ahí está Nada más Hay el producto De las cifras de N Súper fácil No es nada de otro mundo No es nada De otro mundo Ahora ¿Cómo resuelvo esto Jean-Pierre? Esto lo vas a resolver De la siguiente manera Préstame Muchísima atención Préstame Muchísima atención Ya Vamos a colocar acá Listo Primero Solamente para repasar El numeral Es de tres cifras Como es de tres cifras Se coloca ABC Luego me dicen Jean-Pierre La suma de sus cifras A más B más C Vale 18 Luego me dicen La cifra de las unidades Que es C Es igual Al doble De la cifra De las decenas Nada más Luego me dan Otro dato El numeral Restado Con la Con Con este Restado Con sus cifras Volteadas Dice Al invertir El orden De sus cifras Que si el numeral Es ABC Restado con CBA Dice que nos da 297 Nos da 297 Eso es Lo que me está diciendo El problemita Ya Eso es Lo que me está diciendo El problemita Nada más Ahora ¿Cómo resuelvo esto? Vamos a colocar acá ¿Cómo resuelvo esto? Facilísimo Te voy a enseñar Algunas cositas Ya Acá hay algunos criterios Que no vienen al tema Pero te voy a enseñar Por ejemplo Yo tengo un numeral 345 O 341 Mejor ya 341 Y yo le quiero restar Le quiero restar un número Pero con sus cifras volteadas O sea con 143 Primera teoría chicos Ya Primera teoría Que tú debes conocer Es Cuando tú restas Un número Con sus cifras volteadas Así Si es 341 Y al revés 143 La parte del medio Siempre es 9 Ya Es otro caso La parte del medio Siempre es 9 Y tú dices lo siguiente 1 menos 3 No se puede El 4 Le presta Una decena Se convertiría en 11 11 menos 3 ¿Cuánto es? ¿Cuánto es 11 menos 3? 8 ¿Verdad? Ya Y acá sería 1 Entonces otro de los truquitos Es que 1 Y 8 Siempre me da 9 La parte del medio Entonces acá mira Yo tengo el numeral Tengo CBA Está el número Restado con sus inversas ¿Se cumple la teoría o no? El del medio siempre es 9 Y sus extremos Siempre suman 9 Ya Esa es una primera teoría Esa es una primera teoría Porque en algún problema Te pueden colocar ABC Menos CBA Es por ejemplo Acá tengo 7 Yampier Nada más Te pueden dar eso Y tú ya sabes cuánto sale El del medio siempre es 9 Y acá siempre se completa con 2 Ya Solo que En estos exámenes son muy fáciles Y te lo colocan así Ahora ¿Cuál es la otra teoría? Recuerda lo que dijimos al comienzo El 4 le presta Una decena A este numerito Siempre le va a prestar ¿Cuánto? 10 unidades Siempre le presta 10 unidades Por eso es que este se convierte en 11 10 más 1 Le presta 10 Más 1 Y le resto 3 o no ¿Cuánto sale esto? 8 Ese es el paso a paso ¿Ya? Eso es el paso a paso Ahora Grábate eso Otro ejemplo ¿Ya? Solamente para que quede claro Otro ejemplo para que quede claro Este Ya Por ejemplo Si yo tengo 7 4 3 Y le resto su inversa 3 4 7 De frente Primer paso ¿Qué hago el 4? Le presta una decena Sería 10 ¿Verdad? 10 más 3 Por eso es que siempre se convierte en 13 Menos 7 ¿Cuánto es esto? 6 Ah, Jean-Pierre Esto vale 6 Yo sé que ayer Ya no hago lo demás Lo demás ya ni siquiera pienso De frente 9, 3 El del medio siempre vale 9 Y acá los extremos siempre suman 9 La clave está acá En este 10 Saber este 10 De dónde procede ¿Ya? Saber este 10 De dónde procede Entonces En base a eso Yo acá tengo otra teoría El B ¿Qué hace con el C? Le va a prestar 10 Jean-Pierre ¿Qué hace? Le presta 10 10 más C Menos A Es igual a 7 Claro, clarísimo El 7 pasa a restar Quedaría 10 menos 7 El menos A Pasa a la derecha Con el signo cambiado El C Pasa a la derecha Con el signo cambiado Y tengo que A menos C Vale 3 A menos C Vale 3 Eso es la teoría O mejor dicho Eso quería que aprendieras ¿Ya? Solamente para repasar El B Le presta 10 Le sumo al C Le resto A Es igual a 7 Listo El 7 Pasa a restar Pasa a restar El C El menos A Lo mando a la derecha Con el signo cambiado El C Lo mando a la derecha Con el signo cambiado Listo Sería A menos C Es igual a 3 Ok Otro dato ¿Ya? Ahora Gracias a este dato Voy a poder trabajar Con todo Jean-Pierre ¿Cómo así? Mira y aprende Mira y aprende Te voy a enseñar Lo que es El tanteo ¿Ya? ¿Qué es tantear? Tantear es probar Jugar Nada más ¿Ya? Tantear es probar Jugar Dime una cosa Yo sé Que A menos C Es igual a 3 ¿Verdad? Yo sé Pero también sé Que La letra C Es igual a 2B ¿Sabes? Yo coloco En vez de colocar C Coloco 2B Me conviene ¿Por qué? Porque 2B Es un número ya complicado Mira Mira cómo Analizamos todo Por ejemplo Si yo te digo Que A Disculpame Si yo te digo Que B Vale 1 Si yo te digo Que B vale 1 Pregunta ¿Cuánto vale A? Vamos a tantear Jugar con valores Jugar con valores ¿Ya? Si B vale 1 1 por 2 Sería 2 El menos 2 Pasa a la derecha Como si no he cambiado Sería 5 ¿Te diste cuenta o no? Listo Por lo tanto Sé cuánto valdría Recuerda que C Vale el doble de B A C Vale el doble de B O sea Vale 2 Mira todo ese análisis ¿Ah? Ahora Juego con B Jean-Pierre ¿Por qué utilizo a B? Porque B Está restringido B no puede tomar Muchos valores A sí puede tomar Del 1 al 9 Toma valor En cambio B No B está restringido ¿Ya? Vamos a colocar acá Si B vale 2 Si B vale 2 Si B vale 2 A Por cierto B no puede valer 0 B no puede valer 0 Porque Está que lo veía Pero B no puede valer 0 Si B vale 0 Se va A valdría 3 A valdría 3 Mira A valdría 3 Y C es el doble de B Pero el doble de 0 ¿Cuánto? Es 0 C vale 0 Y no hay ningún número Que comience con 0 ¿Ya? Entonces Descartado B vale 0 Para los que tuvieron La curiosidad Igual que yo Si B vale 2 Si B vale 2 ¿Cuánto vale A? A vale Jean-Pierre A vale 2 por 2 4 Menos 4 Pasa al otro lado Sería 7 Como C Vale 2 Mira Como C Vale el doble de B Sería 4 ¿Ya? Ahora Cuando B vale 3 Cuando B vale 3 A ¿Cuánto valdría? 3 por 2 Sale 6 Pasa al otro lado Sería 9 ¿Te das cuenta? Hasta acá nomás llegó ¿Por qué? Porque A vale 9 El único valor para A Los únicos valores son El 1 El 2 El 3 El 4 El 5 El 6 El 6 El 6 El 8 Hasta el 9 nomás Tiene un límite ¿Te diste cuenta? Y C vale el doble El doble de B ¿Cuánto es 6? Ahí está Ahora Jean-Pierre ¿Con cuál me quedo? Con el que tiene plata No mentira ¿Con cuál me quedo? ¿Con la siguiente condición o no? ¿Qué te dice la siguiente condición? Que la suma Vale 18 Dime una cosa Hay que sumar Hemos tanteado Yo no sé cuál será el valor Yo me he puesto a tantear A jugar con valores ¿El primero cumple o no cumple? No, no sale 18 ¿El segundo cumple o no cumple? No, no sale 18 ¿El tercero cumple o no cumple? Sí, él sí cumple Un chico trabajador Y cumplió 3 más 9 más 6 Sale 18 Requisito número 1 Cumplió Requisito número 2 C es el doble de B Cumple Requisito número 3 A menos C da 3 A vale 9 C vale 6 Si cumple Si cumple ¿Viste cómo cumple todo? Ahora, ¿qué me piden? Hay el producto De las cifras de N Hay el producto De las cifras de N Entonces vamos a colocar acá Ah, espérate Me equivoqué chicos Me equivoqué Perdónenme Es que acá era rosadito Sí, acá era rosadito Ya decía ¿Por qué se ve tan feo eso? Y ahora sí Ahora sí continuamos Así los grandes maestras También nos equivocamos Listo Vamos a reemplazar El número es 936, ¿no? El número es 936 936 Me piden a mí La multiplicación de cifras, ¿no? Piden 9 por 3 Por 6 A ver 9 por 3 A ver, ¿cuál es más fácil? 6 por 9 Es 54 54 sería 3 por 4 12 Llevo 1 3 por 5 15 Más 1 16 162 ¿Está bien? ¿Hay clave? 162 Sí, ¿no? Ahí toqué Y esa sería La respuesta A este problema ¿Qué es lo que teníamos Que saber, chicos? ¿Cómo se representa Un numeral de 3 cifras? A, B, C La suma de sus cifras Da 18 Las unidades Es el doble de las decenas Saber ese truquito De que el B Le presta una decena O sea, 10 unidades al C Menos A da 7 Con esto calculamos el valor Pero A menos C Hay muchos valores Como que no No ayuda mucho Pero yo sé que C vale el doble Entonces como que ya hay una restricción Porque es el doble O sea, no hay muchos valores para B Empezamos con el menor Con 0 no cumple ¿Ya? Porque C es igual a C Si B vale 0 C también vale 0 No existe un número Que comience con 0 Ahora Cuando B vale 1 Nos salen estos valores Cuando B vale 2 Estos valores Cuando B vale 3 Estos valores Los 3 pueden cumplir Pero yo tengo una condición Que tienen que sumar 18 Sumo y me doy cuenta Que solo cumple con 1 Y a lo demás Es un juego de niños Listo, chicos Tienes un minuto Para hacerme todas las preguntas Que quieras Profesor, disculpe ¿El método por el que explicó Es el más rápido Para llegar a la respuesta? Perdón No te escuché, disculpe El método El que acabé de explicar ¿Es el más rápido Para llegar a la respuesta? ¿O en sí demoraría Un poco más de tiempo? A diferencia de una ecuación normal Es el método para ¿Cuál método? No entiendo O sea, el tanto que acabas de hacer ¿Es más rápido Que cualquier otra ecuación? ¿O hay algún método Del cual puedo hallarlo más rápido? No, es el Bueno, yo creo que es el único Porque tienes que tantear valores Acá no hay una fórmula Para saber Pero tienes que tantear valores Con B Con B No con A Con B ¿Por qué con B? Porque B ya tiene una restricción Que es el doble Recuerda que acá los numerales Los únicos El C Los valores posibles para C Son del 0 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hasta el 9 El B Los valores para el B Serían del 0 al 9 Los valores para A Del 1 hasta el 9 Pero cuando me hablan de la inversa Descarto Para C El 0 Entonces Hay muchos valores Entonces ¿Dónde está la restricción? Acá Para B ¿No? 2 B C es igual a 2 B A 2 B Entonces como que C Tampoco puede tomar muchos valores Porque es el doble de B Entonces empezamos Cuando B vale 1 Cuando B vale 2 Cuando B vale 3 Cuando B vale 4 5 Y B como cumple Igual tienes que estar tanteando Jugar con valores Aprender a jugar con valores ¿Sí? ¿Mejor? ¿Confirma? Sí, sí Pregunten chicos Pregunten 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 Profesor ¿Podría explicar Por qué razón Se presta 10 unidades A la Primera Por ejemplo Cuando tú restas Este Cuando tú restas 415 Menos 7 ¿Cómo lo restas? ¿Cómo lo restas? No dices El 1 No le presta O lo clásico Que dicen El 1 No le presta 1 Se convierte En 15 Sí Claro Serían 10 Porque se convierte En 15 Siempre La unidad Siempre No le presta Claro Ya lo entendí Gracias Pero no es la unidad Esto Este 1 Es una cifra De decena De decena Lo que le presta Es una decena Y una decena Tiene 10 unidades Y como acá Se trabaja En esta filita Se trabaja Con unidades 10 unidades Más 5 Y ya serían 15 unidades Por eso que se transforma En 15 Y hay 15 Menos 7 Es la misma lógica Es la misma lógica Le presté 10 unidades 10 más C Menos 6 Igual a 7 Nadie más tiene Preguntas chicos Hablen O callen Para siempre El orden C es igual a unidades B es igual a decenas Y A A centenas ¿Es el mismo orden Profe? Sí Siempre De derecha a izquierda De derecha a izquierda Unidad De decenas Centenas De derecha a izquierda Ahí es Profe Gracias 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 Nadie más tiene Preguntas De verdad chicos Nadie se queda Con la duda Nadie se tiene Que quedar Con la duda O están Aprendiendo Mucho Ya son Bravos Hablen 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 ¿Puedo explicarlo? ¿Y si es un número de cuatro cifras? A, B, C, D, nada más Kevin, ¿qué parte campeón? Dímelo, dímelo, dímelo Activa tu micrófono y dime qué parte tienes de dudas Sin rocha, nomás dímelo Pero dímelo, por favor Kevin Ya, lo que tienes que saber ahí es Cuando te dicen un numeral de tres cifras Entonces en tu cabecita dices Ah, numeral de tres cifras Coloco A, B, C Luego me dicen Las cifras, súmalo A más B más C A más B más C es igual a 18 Nada más Porque el problema te dice La suma de cifras es igual a 18 C es igual a 2B La unidad que C es el doble de la decena Por eso pongo 2B Nada más Luego Luego me dicen El numeral menos Menos La inversa de sus numeritos Me da esto O sea, todos esos son datos que el problema me da Luego yo digo C menos A Me da 7 o no Pero C menos A no O sea, es 10 más C Menos A Me da 7 Porque el B le presta una decena Entonces acá sería todo eso, ¿no? Y ahí obtengo otro valor Que A menos C es igual a 3 En base a eso En vez de colocar C Coloco 2B Por eso sería A menos 2B es igual a 3 ¿Qué hice ahora? Fugar con los valores de B Cuando B vale 1 Reemplazo 2 por 1 sería 2 Menos 2 Pasa acá Sería 5 A vale 5 Como C es el doble de B El doble es 2, ¿no? Cuando B vale 2 Reemplazo 2 por 2, 4 Menos 4 Pasa a sumar Quedaría 7 A vale 7 Y C es el doble de B Cuando B vale 3 3 por 2, 6 Pasa a sumar Quedaría que A vale 9 Y C es el doble de B Como te dicen que La suma De las cifras da 18 Busco quien da 18 Su suma Ellos Entonces este es el numeral Ahí está el numeral Luego me dicen Multiplícalo Nada más